Bueno, la verdad que estoy muy emocionado, muy contento, muy agradecido por poder estar hoy acá con ustedes. Para mí siempre es un gusto venir a Montevideo. Tengo dos lugares en el mundo donde por el momento en algún punto de la vida me gustaría vivir. Uno es Montevideo y el otro es Mendoza en Argentina. Así que en cualquier momento me van a ver por acá en la playa, paseando mi perra que se llama India y disfrutando un poco más del tiempo libre. Desde toda esta semana he vivido una consecución de sincronicidades. ¿Te diste cuenta que a veces la vida entra como en un fluir natural sin que le tengas que poner mucha oposición a las cosas? ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Levantá la mano? Como que todo sale, muchas gracias. Muchas veces la gente dice, esto es casualidad. No, la casualidad no existe, existe la causalidad. Viste estas cosas que leímos en algún libro de hoyo hace muchos años. Entonces nos quedamos pegados con el tema de la causalidad y sin embargo desde mi perspectiva hace mucho sentido lo que compartieron mis compañeros, lo que compartió Martín al principio, lo que compartió Diego, lo que compartió Victoria y Gisela hasta ahora y estoy seguro que lo que viene después también. Y tiene mucho que ver con un hilo conductor que te quiero invitar a explorar hoy y que probablemente ahí esté la gran clave de esto que denominamos aquí en este tramo de la conferencia Propósitos de Corazón. Parece el nombre como de una telenovela mexicana, ¿no? Pero en realidad no es eso. Es algo un poco más profundo, muy sutil. A veces nos puede implicar casi toda la vida descubrir eso. Entonces te quiero hacer una promesa. Nos quedan 13 minutos, 17 segundos de charla porque acá hay un reloj, por si ustedes no saben, ¿no? Entonces te empiezan a tirar unas alarmas de que te queda poco tiempo, sobre todo para mantener los horarios y para que no nos extendamos demasiado. Entonces te quiero prometer y quiero saber si estarías interesado en poder detectar cuál es tu propósito de corazón. Si te gustaría detectar cuál es tu propósito de corazón, levanta la mano. Ok, muy bien. Y para aquellos que ya saben cuál es su propósito de corazón, levante la mano, por favor, también. Excelente. Somos algunos también. Buenísimo. El propósito de corazón, por lo menos desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con eso que hacemos casi sin darnos cuenta transversalmente durante toda la vida. Esta es una etapa del suplemento de espectáculos del diario Clarín, que es uno de los principales diarios de Argentina, cuando yo tenía 10 años, 11 años más o menos aquí, y en ese momento estaba haciendo un programa de televisión. Yo nací en un pueblo y soy de una familia muy humilde, donde nunca faltó la comida porque mi viejo era verdulero, entonces siempre había un puchero, digamos, y muchas verduras y tal vez algún hueso de vez en cuando. Y tengo muy impregnados esos aromas de la leña, de la cocina. Hay gente que son de pueblos acá, no de una capital como Montevideo. Levanten la mano. Bueno, ok. Yo viví en un pueblo chico, 8 mil habitantes en ese momento, y vivía detrás de la vía, de la vía del tren. Y eso define muchas cosas, ¿no? Entonces yo soy de los de detrás de la vía, los que me embarraba hasta las rodillas cuando andaba en bicicleta, cuando, bueno, a la mañana tenía que ir al colegio, iba juntando a mis amigos, pero llegábamos también con un barro importante para llegar a cursar la escuela. ¿Y por qué traigo esta primera referencia? Para que podamos reflexionar sobre el tema de qué es esto del propósito del corazón. Porque probablemente en la vida hemos entrado en momentos que andamos en automático, casi sin darnos cuenta, como conectados en la energía eléctrica todo el día, haciendo cosas que por ahí no tienen mucho sentido, hasta que llega un momento en que la vida nos confronta de verdad con algo para que nosotros nos empecemos a mirar de nuevo a la cara. ¿Cuántos de los que están acá han vivido alguna situación de la que dijeron de esta no salgo? Pasa, ¿no? Muchos. Ok. Bienvenidos al club. Entonces, y sabemos que desde ahí nos tenemos que juntar con lo que nos queda. Nos vamos juntando con pedacitos. Afortunadamente no son los papelitos brillantes que volaban en dolores cuando llegaba el tornado, pero sí te puedo decir que son casi como esquirlas en medio de un bombardeo interno que hemos tenido en esas situaciones límites de la vida y que hemos tenido que tener la actitud, la voluntad y la persistencia suficiente para ir levantando uno por uno. Con una paciencia china e infinita. Entonces, uno de los primeros elementos que te quiero entregar también desde mi propia experiencia, que por ahí te puedo ayudar, es el tema de la escucha, que es muy distinto a oír. Acá estoy hablando de una escucha empática y ser empático con el ser más importante en mi vida que soy yo mismo. Y no lo digo desde un lugar del ego, que de alguna manera es el lorito negativo, insaciable, tenés que ir por más metas, por más plata, conseguir más cosas, esto que lograste está bien, pero tenés que ir por algo más. Lo digo desde un lugar de profunda humildad y de profunda introspección, de un profundo insight para mirar adentro y ver qué hay. Y hay que animarse a mirar adentro. Porque todos nosotros tenemos una parte importante de nuestra sombra, como esta que yo tengo acá, ¿me ven los ojos o tengo los anteojos oscuros? Ah, muy bien, porque estos son fotocromáticos y digo, a ver si estoy, viste, tipo un agente de seguridad, un agente secreto acá dando la charla, ¿no? Y si me los saco no los veo. Entonces, tengo que tomar la elección. Entonces, mi invitación es a que te empieces a escuchar y al escucharte vas a descubrir algo maravilloso, que es la sintonización interna. Que es como un ritmo, como unos tambores internos que empiezan a latir a tu ritmo, y que hay un momento que eso empieza a sonar con un sonido maravilloso, que es el sonido de tu propósito, de tu misión en la vida y de algo que para mí también es importante, que es ir dejando un legado. Como cuando caminamos acá en la rambla, en la playa, que vamos pisando la arena y van quedando las huellas. Y siempre puede ser que se dieron cuenta que a veces jugamos a pisar sobre las huellas de los otros, sobre la arena, y los chicos hacen mucho eso también, y probablemente estemos marcando por lo menos algún tipo de sendero, quizá para alguna persona en el mundo. O por lo menos inspirando desde algún lugar. Esa es la primera invitación que te quiero hacer. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para conectarnos con esta habilidad de escucha? Por un lado, Martín hablaba de silenciarnos. Por otro lado, Diego expresó muy bien esto de conectarnos con las raíces que podrían estar simbolizadas en la tierra, en los alimentos. Por otro lado, generar movimientos de conciencia a nivel universal, como los que habló Victoria, como los que habló Gisela también. Y fundamentalmente, la principal herramienta que a mí me funciona es silenciarme. Silenciarme no sólo del ruido externo, sino de mi propio ruido interior. Como buen comunicador que soy, sé que la mejor comunicación, incluso conmigo mismo, se da cuando puedo ir cortando cualquier nivel de interferencia que tengo para llegar a la profundidad de mi ser. ¿Comprenden esto? Estoy yendo como un nivel un poco profundo. Entonces, cuando yo logro conectarme desde esto que tengo acá adentro, nace algo tan espontáneamente, tan potente, tan fuerte, tan evidente y tan luminoso, que es prácticamente imposible que la vida, el universo, Dios, la luz, en lo que vos quieras creer o el nombre que le quieras poner es indistinto, que va a ir confluyendo para que puedas ir creando las realidades que querés. Ahora, desde esta perspectiva, necesitamos empezar a observarnos nosotros con ojos diferentes. Y lo primero que quizás debo silenciar es mi autocharla negativa. ¿Te diste cuenta que tenemos muchas veces como un lorito que nos está todo el tiempo como diciendo, qué desastre que sos, esto lo podrías haber hecho mejor, no te mereces lo que tenés, no mereces el gran amor de tu vida? Entonces, siempre nos quedamos como en falta. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, detrás del lorito está el ego. El ego es el que maneja los hilos de esta marioneta, que es como nuestro lorito que nos va hablando todo el tiempo. Y en esta perspectiva que te invito a hacer para ir viviendo este propósito de corazón de una manera muy potente, necesitamos aprender a tener en claro estas tres distinciones. Y que este gráfico que encontré en internet me parece que las resume muy bien. Hay una gran distinción entre ver las cosas, entre mirar las cosas y entre observar. ¿Dónde creen ustedes, mejor dicho, que nos pasamos la mayor parte del tiempo en este entramado social que hacemos en nuestras relaciones? Estamos todo el tiempo mirando, estamos viendo, mirando u observando. Viendo, ¿sí? Ok. Es como a mí siempre me llama mucho la atención, trabajo en muchas ciudades, a veces grandes, a veces pequeñas, en distintos países, pero me llama mucho la atención esa gente que está todo el tiempo tomando un café, ¿no? Y observando cómo pasa la vida por afuera y, por supuesto, criticando a los demás, ¿no? Porque eso es como el deporte favorito de muchas personas. Ahora, para vivir tu propósito de corazón, te diría que tenés que tener una mirada un poco elevada por sobre todas esas cosas y seguir tu camino, que es seguir ni más ni menos que el ritmo de tu corazón. Y solamente viendo lo que pasa, vas a ser un espectador bastante pasivo de la vida. Te diste cuenta que a veces vivir la vida viendo es como estar en una mecedora, ¿no? ¿Vieron las mecedoras? Ok, eso te entretiene, pero no te lleva a ningún lado. Es igual que la queja. En mi país somos muy quejosos, no creo que acá en Uruguay, pero en mi país sí, somos muy quejosos. Es uno de los deportes favoritos y la queja no construye. Lo único que construye es que te mantengas en acción permanente. ¿Sí? Los quiero invitar a un pequeño ejercicio. ¿Se animan? ¿Sí? Bien. Este va a ser con los ojos abiertos. Entonces, le voy a pedir, por favor, a los amigos de técnica que suban un poco la luz de la sala. Le vamos a dar luz a la sala. Muchas gracias. Si es posible. Ok. Y si no es posible, lo vamos a hacer igual, así que ustedes no se hagan problema. Entonces, por favor, ponete de pie en tu lugar. Ya están todos temblando, ya veo al fondo unas caras de terror. ¿Qué va a hacer este tipo? Es algo muy sencillo. No duele, te lo prometo. ¿Está bien? Ok. Entonces, buscá una persona que tengas alrededor, adelante, atrás, al costado. No ese amigo con el que estás. ¿Viste? ¿Viste lo que estás diciendo? No, no, no. Buscá uno que no conocías. Te quiero desafiar un poquito. Por ejemplo, te das vuelta y vas a encontrar una persona seguro que no conocías antes de venir acá. ¿Sí? Entonces, simplemente, hacé contacto visual con esa persona. Silencio. Mantenete en silencio, porque observá lo que pasa, ¿no? Nos vamos enseguida para cualquier lado. Dame tu atención, por favor, un momento. ¿Sí? Vamos a escuchar. Te propongo algo, porque quiero ir un poco profundo, si ustedes me permiten. Quisiera que escuches qué te dice esta persona con la mirada. Esto se llama conocimiento natural o también intuición, ¿no? Entonces, mirá a los ojos de la otra persona. Todos los encuentros amorosos es después del MP Update. Muy bien. ¿Pueden tomar asiento? Muchas gracias. Entonces, ok. Entonces, fijate con qué poco pudimos tomar contacto con algo esencial del otro. ¿Y cuántos sintieron que había algo de información que estaba pasando allí? Más allá de que haya sido una chica o un chico que te gustaba mucho y hubiese querido como pasar a la fase B de la cosa, ¿no? Bueno, de eso no se trata esta jornada en el día de hoy. En todo caso, después cuando terminemos. Pero ¿cuántos sintieron que podían percibir una conexión distinta tan solo mirando los ojos de la otra persona? ¿Levanten la mano? Ok. Muchas personas. En lo cotidiano no hacemos esto. En lo cotidiano no nos miramos a los ojos. Y fijate con qué cosa tan pequeña, tan esencial, podemos lograr un nivel de profundidad en los vínculos mucho mayor. Entonces, para completar esta conexión con el otro y para poder vivir mi propósito y sobre todo manifestarlo en el mundo, te quiero invitar a que revises y cuides mucho y que no te pases como a mí, que me choqué con la vida de tanto laburar. Que cuides mucho tu salud física, que cuides mucho tu salud emocional, esto que tiene que ver con la innovación emocional. Sobre todo, sé que hay muchas personas de empresas aquí y los quiero invitar a que más allá de la innovación tecnológica, la innovación en los procesos y la innovación en los recursos humanos y la motivation, innovation, no sé qué, empecemos a mirar también lo que es la innovación emocional. ¿Qué nos pasa a las personas cuando estamos en relaciones con otros? ¿Cómo es la verdadera innovación que va a generar cambios de base inclusive para generar más dinero? ¿Sí? Y esto depende directamente de tu actitud y de la actitud que asumas en cada momento. Entonces, vamos con esto del propósito y acá te digo la clave, me quedan 48 segundos, así que por favor, todas las neuronas aceitadas. El propósito, este gráfico no es mío, lo encontré en internet, yo tenía una versión, pero este la resume mejor. Entonces, observá esto porque es una clave importante. El propósito es un punto de confluencia entre lo que vos amás, lo que el mundo necesita, por lo que te pagan o con lo que te podés ganar la vida, ¿sí? Y en lo que eres verdaderamente bueno. ¿Sí? Este punto de confluencia es lo que podemos denominar el propósito y más allá de todo esto el propósito del corazón. No se logra con el ruido interno, con el bla bla bla, con todas estas cosas. Sí se logra compartiendo, mirando a los ojos y sobre todo cuando nos pasan cosas muy desafiantes en la vida, tener como una actitud de altitud para tomar las mejores decisiones, para disfrutar y aún cuando la cosa está recontra jodida, y sé de lo que te estoy hablando, poder disfrutar de momentos. Bailar, reír, movernos y escuchar canciones tan optimistas como esta. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción, que la vida es una sola, no dejes pasar en la hoja. Arriba, hay que bailar, vamos, arriba. La vida es una fiesta. ¿Dónde está la alegría de Uruguay? ¿Dónde está el candombe? ¿Eh? Vamos, eso. A ver, un tracito por ahí. Esta. Muy bien. Un poco de luz en la sala. Y nos vemos. ¡Excelente! Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer. Un aplauso.